¿Cómo está la calle? La calle está fresquita Está bastante fresquita Sí, sí, refrescó Corre un frío Mirá, mirá, sí Así que hiela la sangre Así te baja la temperatura El país te hace a veces subir la temperatura Pero por suerte la meteorología compensa Efectivamente, sí, definitivamente Pero bueno, cuidado, cuidado Con las garrafas Totalmente Tema complicado Ministro, ¿cómo es que el país que no soporta más nada? ¿Cómo está retumbando esa frase? No nos entra un quilombo más Qué lindo Qué lenguaje realmente Que estamos en una cancha de fútbol ¿Qué se creía que estaba ahí en el ¿Cómo se llama? El Monumental de Victoria ¡Berre Talandia! ¡Berre Talandia! Totalmente Totalmente Es un idioma que en Valentina Alcina se entiende Claro Pero vos no lo usás nunca Le faltó rascarse ¡No! Mucho, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué momento, Carlos? ¿Qué momento? ¿Cómo ves lo de mañana? El dato de inflación mañana Para arriba Y rebota en el Lola Sí, sí Claro, claro Y marcá mañana, qué día Ni pollito, ni puré No, es tremendo Polenta con pajaritos Con suerte Claro, claro Este que anda la lorita Sí, sí La cotorrita Sí, porque ya Escuchame una cosa Ni gorriones hay Claro, claro No Claro No, es tremendo Tremendo, Carlos Y para los que vienen ¿No? Para los que vienen Junio Sí, uh Uh Junio Junio Junio, Arnaldo Valblue Sí Sí Valblue Sí Hola ¿Qué haces? Eh Cómo manejas todo Ahí, taca, taca Claro, claro Totalmente Impresionante 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 No, Carlos Vos ya Ya la ves venir esta, ¿no? Ahora Escuchame una cosa Tenés que decirle A Horacio A Patricia A Mauricio Que se preparen Porque lo que viene Es duro Si ganan Sí Vos tenés ganas Estamos viendo En qué parte del año Cantamos la de Ro, Ro, Ro Rodrigo Claro Epa, epa Antes de la paso En la paso Vos paso En algún momento Vas a tener que sincerar Totalmente Eh, güey Y vos Ojo Porque se puede Y todo No Eh, lenguaje Lenguaje ¿No crees, Carlito Que nos puede salvar El fondo monetario? Claro, claro Eh, bueno El fondo Lo del fondo monetario Hoy es Estase Terapia intensiva Sí, sí Morfina Morfina Claro, claro Claro Que es ahí De gráfico Lo mejor que te puede pasar Y clarito Morfina Eh Pero en algún momento Sí Hay que decir Bueno, abuelo Que descansen Pá Ah No No Eh, claro Es una eutanasia financiera Sí Bueno Totalmente Eh Sí Pero escuchame una cosa, Carlos Pero y vos ¿En qué cargo te ves Este después de diciembre? Yo estoy Si gana a quién? Si gana a Larreta, ¿está? Está Estoy Está Como dice un amigo O si gana a Bullrich Estoy Claro Estoy Pero si gana a Bullrich También estás Estoy Y si gana a Mirey Estoy Y si gana a Schiaretti Estoy Y si gana a Cristina Propuso Schiaretti Un nuevo frente De frente En la Unión Industrial Pero ahorita no UCR Coalición Schi Hice una ensalada Pero juntos por el cambio eso Claro Eso juntos por el cambio Sí Claro 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 Juntos por el cambio Claro Es muy bueno Pero Carlos Es muy bueno Carlos, si lo llama a Cristina de vuelta No va Estoy ¿Cómo está? La carpeta, el liderazgo Y Massa Si fuera Massa Usted está Y Caruso Y sí Caruso Carumo Carumo No, no No Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Claro Pero todo es posible A veces No, bueno Sí, imagina La carpeta está presentada Totalmente Políticos Déjense de joder Muy bien Ya está la carpeta Muy bien Muy bien ¿Qué hay que hacer? A, B, C, C, C A, B A, todo Es como dice Sergio Entonces Sí Claro No se aguanta Un día más Claro Claro El diputado de Milet Mañana viene la inflación Ojo Bueno, o sea Digamos ¿De qué se van a sorprender? Arrancó Arrancó muy abajo Sí, sí Arrancó muy abajo Está caído O sea, digamos Esto va a seguir así Está caído Quedó cansado De la sesión ¿Qué le pasó? Estuvo en el Congreso Hoy Insolitario Cuando esté tranquilo Me atacan O sea Digamos Cuando esté tranquilo Me atacan Claro Bueno Usted nunca está tranquilo Qué lío que se armó Entre Cristina y Lustó Sí Bueno, o sea Digamos ¿De qué lado ¿De qué lado te vas a poner? ¿Usted está a favor De la chorra? ¡Ah! ¡Epa! Antes que estar con los toros Antes que estar con un radichetón Escúcheme ¿Usted está a favor del amor libre? No digo por el tema De este ¿De la libertad? Del antro del amor Sí Tenemos el parque del lugar En parque del lugar Sí ¿Usted está a favor del amor libre? ¿Cómo es eso? Y es un lugar Que lo cerraron Pero que era un lugar De la gente Podía citar Y cayó el allanamiento Había 90 personas En una orquilla 90 ¿Puedo ir con mis 5 mastines? Bueno No había No, no, no Mastines no No permiten Pero la gente defiende Su derecho A vivir su vida Totalmente ¿Cómo se llamaba Amelia el lugar? Un taleluar Un taleluar Pero eran todos Mayores de edad Todos mayores de edad No había menores No había nadie Sometido a prostitución Nada Usted está Usted Señor Willy ¿Está a favor o en contra? Digamos Yo estaría ahí Y cobraría la entrada No Digamos O sea Desconozco La entrada Tenía opciones Tenía opciones Podía ir a A A Sala de tríos Sala de tríos Sala de parejas Así que estaban todos Si no Si no perturbaban Si no perturbaban Claro Pero parece que sí Si no perturbaban a los vecinos Parece que sí Parece que había muchas No, pero los cerraron ¿Sabes por qué? Sí, por qué Lo van a reunir Porque le faltaba un matafuego Un matafuego Sí, sí No por ruidos molestos No, no Aparentemente no había tanto Estaba acustizado Era muy cautos No, aquí le interrumpo Porque ¿Qué pasó? El presidente Siempre le decimos Tiene No puede poner nada Sobre la mesa Pero puede hacer mucho daño En esa mesa Sí Dice el presidente La inflación Es un problema Sí Y para combatirla No puedo ser candidato Claro Tengo que ser presidente Claro Un mensaje para Sergio Massa Claro 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 Dicen en el gobierno Que no fue para Massa Pero uno más uno es dos Claro Igual las dos cosas Le están saliendo mal El presidente no tiene que combatir la inflación Si no es el ministro de Economía Claro Se suma Se suma a lo que usted dijo Que no se puede estar en cuestiones estéricas Claro, claro Salvo que sea candidato único Claro Salvo No sé Eso no lo dijo públicamente Claro Pero lo siento Esperemos que se bajen El resto Que comprenda que Claro Acá tenemos que tirar todos Claro Al mismo lado Para el mío Pero el presidente recién Datazo de Nacho Ortega El presidente dijo Que para combatir la inflación Hay que No se puede ser candidato Claro Hay que concentrarse En combatir la inflación Claro Sergio Entonces Silencio Pero no Estoy tratando de entender Se está tomando nuestras caras Creo El presidente Y no es candidato Desde el año 2019 Y llegamos hasta acá Sí Buah Llegamos Gateando Llegamos Gateando Sí Eso sobre todo Terminó y es gateando Alberto gateando sobre todo Qué difícil Qué barba De nada Lo dijiste vos Sin querer Sabe todo eso Qué lindo Es muy bueno Es muy bueno Tratando No se pierde una Presidente ¿Algo que comentar sobre esto? El rock Ah Está ¿Dónde está el baño? Ah y la música Le pusieron para que cante Qué lindo Ahí está Está por dar un recital Claro Le gusta Sigue ensayando Con Lito Nebio Si no Ahora que van a venir Unas semanas Que voy a hacer Claro Fin de semana largo Ah pero Explique un poco más Presidente Este concepto ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué es lo que usted quiso decir? Claro No se puede ser candidato Y combatir la inflación A la vez Que no se pueden hacer Dos cosas a la misma tiempo Bueno usted no puede hacer Ni una Usted no puede hacer Ni una Entregamos casas En el barrio Philips Claro Sí Pero la inflación No La inflación Es un fenómeno Que nos preocupa ¿Qué pasó? Le agarró el El bajón de la tarde Tiene un chocolate Estoy yendo en Face Me estoy yendo en Face Face Sí, sí Porque está como Amocándose Es muy bueno Vamos Levántese Que la gente Necesita que usted Govierne Y es la hora Que se afloja Un poquito Claro Se cae un poco Arranca Netflix Hasta que se retoma La energía Arranca Netflix Una o dos de la mañana Estoy Claro Con todo Qué maravilla Qué opina Inolvidable Qué meses inolvidable Escuchó esta noticia De Parque Leloa El presidente Totalmente Escúcheme Punta Leloa Que qué 90 personas Es parte de la reactivación Claro Escúcheme La revancha de la vida Totalmente Estuvo encerrada Por la cuarentena Claro Y por la amenaza De la guerra Por la sequía La sequía A tener intercambios Claro Que no solamente Tienen que ser Del punto de vista comercial Claro Sino también Del punto de vista amoroso Ay no Se duro Es muy importante Es muy importante Es mucho Bueno Esperá Carlos Está bajando la energía Esperá 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 que llegó Carlos Hola Carlos ¿Cómo estamos querido? Buenas cera ¿Cómo estamos? Está Willy Acá con todo Está Willy Ahora un sexismo Un intercambio Dale Sátrapa Va a seguir hasta las 8 de la noche Muy bueno Muy bueno Todos los días Totalmente Gran programa Con todo el equipo Gracias por estar Sí Gracias por escucharnos Sí Como siempre Somos nosotros Somos nosotros Muy buen programa Con muy buen título Muchas gracias Bueno Hugo me dice Carlos te mando este chiste La señora va a ver al cura del pueblo Padre lo vengo a ver porque no puedo quedar embarazada Bueno hija no te preocupes Yo la semana que viene viajo al Vaticano Sí Y prendo una vela para que quedes embarazada Pasan como 10 años Se vuelven a encontrar El cura le pregunta ¿Quedó embarazada? Bueno Tuve Sextillizos Sí A los dos años tuve Quintillizos Y ahora estoy esperando Trillizos Ah que bien Y tu marido Fue al Vaticano A ver si pueden apagar La vela que usted prendió Ah